¡Suscríbete! 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 con cupones vecinales esto es una nueva novedad que está bastante chulo estos cupones vecinales pues seguro muchos de vosotros no tenéis exactamente ni idea de lo que es bueno pues si eres un buen vecino podemos obtener estos cupones vecinales gracias a ellos podemos intercambiar objetos en la zona de caravanas básicamente ya sabéis en una lista de tareas y objetivos que debemos de cumplir para acceder a esta sección simplemente tendremos que ir a una pestaña roja con un muñeco en la pantalla táctil que os ha salido también con esta nueva actualización luego en la zona de caravanas podemos también os puedo comentar a como ya os he comentado antes pues podemos comprar estos muebles directamente con estos con estos cupones vecinales pero que estáis viendo lo mismo en las imágenes luego también tenemos una nueva forma de diseñar y también tenemos nuevos muebles ahora ya podremos diseñar en nuestra casa de animal crossing al este al estilo de happy home designer y podremos arrastrar y girar los objetos desde la pantalla táctil de un mucho de un modo mucho más sencillo de como era actualmente el animal crossing new leaf ahora lo han metido el nuevo sistema de animal crossing happy home designer designer perdón que está muchísimo mejor que el que teníamos antes además si vinculamos nuestros datos de animal crossing home designer con el de animal crossing new leaf pues los muebles que tengamos en animal crossing home designer pues los podremos descargar directamente desde el catálogo de tendo y nendo es decir todavía se nos facilita las cosas para poder conseguir todos los muebles que anda que no hay muebles en animal crossing new leaf luego también tenemos un trastero secreto veces al trastero secreto que veremos en cuando entremos en nuestra casa podemos guardar todavía muchos más muebles de esta forma no tendremos ni que tirar nada ni a la basura ni que venderlo sobre todo esto nos pasa mucho porque por ejemplo si queremos hacer una colección de fósiles nos ocupa mucho espacio no tenemos sitio y es verdad que con estas cosas pues solemos ir guardando muchos muebles y luego yo tengo la casa como ya sabéis visto la tengo llena de trastos porque no sé dónde meterlos y cómo organizarlo y claro que no tener una habitación de cada cosa pero no me da tiempo entonces este trastero secreto nos va a venir muy bien porque se puede guardar todo en todo se puede guardar en ese trastero no hace falta ni que lo inventamos sobre todo porque muchos objetos que son especiales que no se pueden conseguir de otra forma y primero en venderlos lo que sea por lo dejamos en el trastero y ya lo escogeremos más adelante luego también se han metido dos nuevos minijuegos que podremos jugar a animal crossing puzzle legal con nintendo con la nueva con nintendo 3ds y la aventura de la isla secreta con wii u en pokemon liga la liga o como lo queréis decir pues tendremos que unir tres iconos del mismo del mismo tipo para conseguir puntos hasta completar el nivel como estáis viendo unas pequeñas imágenes os puedo decir que la aventura en la isla es el que aparece en animal creo sin amigo festival y recogiendo recursos en un periodo limitado de días imaginarios que seguro que algunos de vosotros ya tenéis en el marco sin amigo festival ya os dije que si tenéis jugáis si subís al canal de youtube yo estoy encantada de verlo porque es que me encanta me encanta este juego y yo no tengo la wii u y sé que quiero jugar y al menos ver cómo se juega a divertirme y cosas de esas os puedo decir también que las amigos de splatoon y la de la live on the black pues también ya son estas dos estas estas series pues también van a desbloquear objetos exclusivos que podremos usar en nuestro juego ya sabéis para descurar nuestra casa y luego también es una de las cosas más graciosas la última novedad ya así para que lo sepáis es que podemos sacar fotografías con los amigos ahora también podemos hacer el uso de realidad aumentada para hacer fotografías con nuestra nintendo 3ds con los amigos como la que estáis viendo en la imagen que es una de las cosas que más me ha gustado y ya una cosita que os puedo decir que también podemos empezar de nuevo una nueva partida sobre todo para ir otra vez recuperando todo decimos vamos a empezar desde nuevo empezamos todo vamos limpiamos el pueblo que tenemos los vecinos y todo el hacemos a nuestro gusto que muchos nosotros somos nos hemos cansado ya y pero vamos yo para mí pero empezar así como de cero sin nada yo creo que no pero bueno si decidís empezar de nuevo nuestra partida después de esta gran actualización pues tom no directamente nos va a dar algunas vallas para que para que comencemos de nuevo la partida esto es una pequeña un pequeño tip vale que he encontrado y que a lo mejor sí que nos parece nos es un poco interesante para que quiera empezar de nuevo vamos de empezar de nuevo no porque sería perder muchísimo tiempo de el que chao ya y que ahora no tengo tanto tiempo para jugar y nada más estas nuevas cositas todas las novedades de esta nueva actualización ya tenemos unas ganas increíbles de jugar y ahora me estoy viciando otra vez al animal crossing new leaf para jugar a los minujuegos utilizar las tarjetas amigo porque tengo unas cuantas tarjetas amigo que bueno no tengo yo en no tengo una consola compatible pero bueno un amigo así que la tiene y no las deja al menos a mí me la deja un par de días para que todas las amigos que tenga yo las mande a la zona de autocaravanas y luego ya vaya cogiendo yo los vecinos y le devuelvo la consola así que nada más no os puedo decir nada más solo estas nuevas cositas ya sabéis irnos a la nintendo esop y descargar esta actualización porque os va nos vuelve a llamar la atención volver a jugar al animal crossing new leaf que tenemos muchísimas ganas y bueno ya era hora que nos hicieran una nueva actualización para animal crossing en vez de sacar algún otro juego así que nada más gracias a todos por ver el vídeo espero que os divirtáis ya me dejaréis en los comentarios que os ha parecido y nada más gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.